Hola, soy Rocío Barrios de la Universidad Continental, escuela de posgrado. La escuela de posgrado de la Universidad Continental funciona desde el año 2000. A partir del 2003 identificamos como una oportunidad la formación de los servidores públicos, lo cual ha significado que el mercado nos reconozca como una institución especializada en la gestión pública. Nuestra fuerza de ventas en las cuatro ciudades es una fuerza de ventas muy activa. Nosotros identificamos como una diferenciación tener consultores de capacitación con conocimiento técnico que pudieran asesorar adecuadamente a las personas o instituciones para que pudieran elegir adecuadamente un programa. Pero ello tiene sus limitantes, porque nos dirigimos a personas individuales y también a instituciones. Entonces el proceso de crecimiento es más complicado. Con el tiempo, la apertura de los correos se reducía, la respuesta a las llamadas telefónicas se reducía y el costo de las visitas se incrementaba. El reto principal que tuvimos fue que la mayoría de los contactos que importamos, que eran más de 38.000, no habían seguido un proceso de nutrición. Por ende, no conocían lo que ofrecía la Universidad Continental. Posiblemente habían sido importados por una feria o por referidos de alumnos ya en la universidad. Así que nuestro enfoque fue en nutrirnos con contenidos mediante estrategia Inbound. Iniciamos con contenidos de blog post y luego repotenciamos a la fuerza de ventas con estrategia Inbound Sales.